Nosotros somos en nuestra mayoría los espacios teatrales independientes, somos ONG, o sea, somos organizaciones sin fines de lucro, que trabajamos en beneficio de la cultura, somos la cultura viva de esta ciudad, de esta provincia, y hoy por hoy nos sentimos amenazados para nuestro funcionamiento. Las salas de teatro independiente de Córdoba son espacios culturales sin fines de lucro. Sus boletas de luz y gas vinieron sin subsidios. Un costo que no pueden trasladar ni a sus alumnos, ni a las entradas que cobran a los espectadores. No hemos podido nosotros adecuarnos como organizaciones a estos tarifazos. Nuestras entradas siguen siendo prácticamente de un valor histórico, así como las cuotas que nosotros podemos cobrar a nuestros alumnos, y muchas de las actividades nosotros las desarrollamos de manera social, prestando las paredes, prestando los espacios para que se desarrollen actividades. No solamente en nuestros espacios se dan clases de teatro o hay funciones, son espacios abiertos para todo tipo de disciplinas artísticas, donde además hay muestras permanentes de pintura, se hacen presentaciones de libro. Por un lado somos pulmones culturales en cada barrio, en cada lugar en donde estamos, nos hemos puesto, y por el otro lado, bueno, vamos a seguir luchando. El tema es el siguiente, estos tarifazos, que no solamente llegan a todos los ciudadanos, sino nos llega doblemente a nosotros, porque evidentemente las tarifas no pueden ser tarifas sociales, o sea, que tienen bajo consumo. Nosotros tenemos mucho consumo de electricidad y tenemos mucho consumo de gas, porque cuando llegan los espectadores, cuando llegan niños, cuando llegan todas las personas que se acercan a nuestros lugares, no les podemos ofrecer un espacio frío, oscuro, y más que nada, sobre todo, porque se trata de hacer teatro. El teatro requiere luz, mucha luz. Y en ese sentido es que no nos pueden decir que, bueno, que nos van a dar una tarifa social cuando están manejando la tarifa social por un bajo consumo. Entonces tiene que haber un plan especial para nosotros, así como para los clubes de barrio. Y sobre todo en esto de reivindicar lo que significan estos pulmones culturales de la ciudad. Nosotros tenemos una honda preocupación por esto, una honda preocupación en general por la situación que está viviendo la ciudadanía de todo nuestro país. Y en particular, ahora, que nos toca de una manera tan pero tan enérgica, es como la infamia que apunta a los corazones siempre por la espalda. El arma con la que nos están combatiendo y nos están tratando de silenciar es con el arma económica. Entonces yo creo que nosotros juntos podemos salir a discutir esta arma. Es la tercer capital de lo teatral, digamos, y particularmente la ciudad de Córdoba tiene 28 espacios que se sostienen autogestivamente. Que eso también es otra marca cultural muy particular en Córdoba, digamos. Están atentando sobre la identidad de Córdoba. Y eso es lo que queremos plantear a través del teatro, digamos. No dejar de oír nuestro grito, que estamos todos los compañeros unidos y muy preocupados por lo que está pasando realmente en relación al teatro.